Todo aquel que piense que la vida no es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay que llorar Que la vida es su carnaval Que no ha venido vivir contando Hay que llorar Que la vida es su carnaval Que la pena se va encantando Hay que llorar Que la vida es su carnaval Que no ha venido vivir contando Hay que llorar Que la vida es su carnaval Y la pena se va encantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que en tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Si calma el tiempo buena cara Y todo cambia Hay que llorar Hay que llorar Que la vida es su carnaval Que no ha venido vivir contando Todo aquel que no ha venido vivir contando Hay que llorar Que la vida es su carnaval Y la pena se va encantando Todo aquel que piense que no ha venido vivir contando Hay que llorar Que la vida es su carnaval Que el mamá de Dios vive encantando Todo aquel que piense que no ha venido Carnaval, hay que llorar Carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, hay que llorar Carnaval, hay que vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que lo destruyen Para aquellos que no saben Carnaval, hay que llorar Carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, hay que llorar Carnaval, hay que vivir cantando Oye, el sabor El sabor del piano, compadre Oye, esta la 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 Cuenta, una llanta, ingles más Que llorar Baila salsa, baila salsa Carnaval, hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando Ya se acabou